TIGER'S KINGDOM La entrada a este lugar para entrar y poder jugar con un tigre mediano, con un tigre grande, perdón Estamos hablando de 700 bahts, es decir, al cambio 16 euros Si queréis meteros dentro de la jaula del tigre gigante, va a costar 1300 bahts, al cambio unos 33 euros aproximadamente ¿Se recomienda venir aquí? Depende Si eres un turista normal, del estilo, bueno, ya que estoy aquí, pues vamos a ver los tigres Que mola mucho, y reconozco que tiene su cosa Pues, se entra y ya está No obstante, si tenéis cierta sensibilidad Y si lo que queréis es no apoyar este tipo de proyectos Que lo que hacen es tener este tipo de animales salvajes en cautividad Yo os recomendaría que directamente paséis de largo y no vengáis TIGER'S KINGDOM Juzgad por vosotros mismos Nos encontramos en el poblado de las mujeres Jiyafa Es bastante curioso darse una vuelta por aquí para ver cuál es su cultura, cómo conviven Y sobre todo, cuál es su estilo de vida ¿Por qué las mujeres Jiyafas se colocan estos anillos para que su cuello sea tan largo? En primer lugar, tenemos que decir que ellas vienen sobre todo de Mongolia y del Tíbet Al parecer no eran demasiado queridas en estos países y han sido acogidas por parte de Tailandia No hablan tailandés, no hablan inglés Y la verdad es que no es demasiado sencillo comunicarse con ellas Cuenta la leyenda que un tigre mordió a una de ellas en el cuello Y para evitar que se diese proliferando esta cantidad de ataques Se empezaron a colocar anillos alrededor del cuello Cada año, un anillo De esta forma no es que el cuello se haga más largo Sino que los hombros se hunden Y de esta forma se estira el cuello Vale bastante la pena darse una vuelta por aquí La entrada cuesta alrededor de unos 12 euros aproximadamente Pero bueno, vamos a completar el día realizando esta triple excursión Y os recomiendo que os deis un paseo por el pueblo de las mujeres Jiyafas Acompáñadme y vamos a seguir investigando nuevas aventuras Corazón de Chiang Mai Nos encontramos en el Wat Chedi Luang Uno de los templos más bonitos que sin lugar a dudas va a hacer de vuestras delicias En el corazón de Chiang Mai El templo de la gran estupa Aquí lo tenemos construido en un inicio para albergar las cenizas del Par del Rey Antiguamente contaba con 80 metros de altura Hoy en día solo podemos disfrutar de alrededor de 40 Como consecuencia de los fuertes terremotos Sufridos por Tailandia La guerra entre Tailandia, Laon y Camboya De alguna forma hace que los vestigios de estos acontecimientos históricos Se reflejen en el monumento que tenemos justo detrás Y le llenan de más misticismo shikado Encontramos espacios tan curiosos como el del Buda Rumbado Ahí lo tenéis Una capilla donde un Buda completamente dorado y recostado sobre sí Parece querer descansar Después de los océanos de tiempo Meditando para obtener la iluminación Para alcanzar el Nirvana Templo del siglo XIV Muy recomendable La entrada simplemente cuesta 40 watts Alrededor de un euro Y está completamente rodeado por una serie de capillas Que van a hacer de vuestras delicias Un plato absolutamente apetecible Acompañadme y vamos a dar un paseo Vamos a entrar en el templo dedicado al monje Buridato Desde el siglo XIX La figura de Cera que se halla en su interior es objeto de veneración Vamos a dar una vuelta Y preparados porque la imagen va a ser de la más macabra La escena es inquietante El monje Buridato O una réplica del mismo en Cera Nos recibe Vamos a suponer que habéis venido con vuestra chica O que las mujeres os desean y os están persiguiendo Y no sabéis dónde escaparos Definitivamente este es el lugar El Pilar Sagrado Se cuenta que las mujeres no pueden entrar en este lugar Porque debido a la menstruación Podrían perturbar la absoluta pureza Del Pilar de Chiang Mai Por eso Solo entrada para chicos De un lado el gran templo Los turistas, la tecnología Los budistas trabajando La meditación El misticismo 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 Gracias por ver el video.